Son las 8 de la mañana y nos levantamos ya Bueno, primero de todo vamos a ver el vídeo del episodio 1 que dije que a los 3.000 likes subía la segunda parte tenemos ya 9.000 likes madre mía, esto se ha disparado más de lo que he esperado os quiero comentar una cosa, voy a empezar el vídeo con esto porque ayer flipé un poco mi canal, como podéis ver aquí en total tengo visualizaciones 11.000 pero la mayoría son de gente no suscrita de esas 11.000 8.000.000 son de gente no suscrita así que por favor, la primera cosa que os voy a pedir si veis mis vídeos es que os suscribáis empezamos el día yo tengo una teoría todo lo que vais a hacer en menos de 2 minutos hacerlo ya porque la presión mental de decir no, no, luego lo hago, luego lo hago va a hacer que os cueste más tiempo realmente hacer eso mentalmente que realmente lo que cuesta hacerlo en el momento que es una tontería por ejemplo, la luz será enroscarla un poco lo que está allá al fondo así que ya sabéis la teoría de los 2 minutos todo lo que cueste menos de 2 minutos no os lo penséis y hacerlo ya vale, ya está no estaba fundida es el radio check mañanero ok guys this is my current state pick up the radio check vamos, lo que digo bueno, vamos bajando pero queda bastante fe coño que sube esta el cristal y de hecho yo no sé si se me juega un dientes a la boca con el cepillo de dientes normal de toda vida o el eléctrico pero yo con este me siento mejor porque puede disfrutar más hoy que no he ido a correr siempre me gusta por las mañanas limpiarme la cabeza con agua y de esta manera pues te refrescas lo que es la nuca te quitas bien las legañas de la cara y es una manera ¿no? de empezar el día refrescándose y y como diríamos y con la mentalidad ¿no? limpiando las ideas antiguas y cogiendo ya espacio para las nuevas y bueno como siempre si sabéis no me repetiré mal ya creo que será el segundo episodio y el último que os lo voy a mostrar el limoncito y la la luz el limoncito por la mañana y el agua el limon es una fruta cítrica que lo que tiene es una cantidad de antioxidantes de vitamina C de produce segregación de más bilis lo que hace que depure más el cuerpo ya sea lo que circula por la sangre por lo tanto prevenir enfermedades y es muy recomendable tomarla en ayunas porque si tomas un limon en ayunas al ser una fruta ácida tiene un efecto en el cuerpo alcalinizante lo que hace que regular el pH de nuestra sangre es decir la sangre puede estar alcalina o ácida suele estar más acidificada es una escala del 1 al 4 al 14 creo cuando tomamos más muchas cantidades de proteína cuando tomamos alimentos muy comida sucia no comida basura por lo tanto tomar en ayunas en ayunas es más recomendable un limon exprimido hace que nuestro nivel de alcalinidad suba es decir o el nivel de acidez de nuestra sangre baje por lo tanto estaremos en un estado más saludable un estado cari un estado en el que cogemos enfermedades o cualquier cosa más difícilmente inyecciones y al ser en ayunas pues también ayuda chupito también ayuda a prevenir náuseas ayuda a hacer una mejor digestión si habéis tenido tenéis malas digestiones eso lo recomiendo totalmente también ayuda a prevenirlos cuando dicen tengo algo dentro que te quiero soltar que te quiero decir no te tires un pedo por favor pues ayuda a prevenir otras esas y bueno hoy como hoy ya está bastante ocupado y lo iréis viendo empezaré desayunando y no voy a ir a correr ni voy a hacer bicicleta he quedado a las 9 y media con una amiga para ir a estirar ya os la presentaré ahora y son ya las 8.45 he hecho vivo en toda la reflexión en la cama muy musiquita vamos a enseñar tener cuidado porque os podéis cortar la lengua pero hay que aprovechar la proteína es broma más o menos quien diga que pesar la comida es un palo miente simplemente os ponéis aquí vuestra báscula en lugar de dejar el plato aquí dejáis el plato aquí y ya está lo que diga lo que diga es que te sale la comida y todo tu obsesión coño pues en lugar de dejar el plato de mármol lo dejas aquí ¿ves? tampoco eso es un poco en una excusa yo creo y bueno aquí tenemos ya nuestra platita de gachas como podéis ver aquí quedan así como muy muy rollo puré ¿no? así un poquito espeso y aquí dentro le tiraré queso de burgos aunque con dos manos no puedo hacerlo lo podemos bueno yo lo voy cogiendo de aquí si tal cual y me lo pongo por aquí así que estará fresquito y creará el contraste del calor de la avena con el fiasco bueno como estoy en mi casa puedo hacerlo ¿no? en fin vamos a planificar un poco lo que haremos hoy ahora estaba leyendo aquí mis notas ¿no? ya que cada noche me hago unas notitas en plan cosas que he de hacer y que quiero hacer y apuntaremos lo que haré hoy si escucháis algo de fondo es la radio ¿vale? porque por la mañana siempre me gusta ponerme RAC U esa misura de radio y escuchar un poco y ponerme al día y bueno estas son las cosas que voy a ir haciendo hoy que iremos viendo que yo creo que la más guay la que tengo más ganas es la del perro porque el otro día me encontré un perro por la calle que luego os contaré la historia porque hoy un poco justo la agüita para tomarme la hora por el camino cuando esté fuera y me da el Facebook me encanta esto que hace que te recuerda lo que publicabas hace años en 2011 yo con una actitud positiva la vida es una obra de teatro que no nos permite ensayos canta el video voy la llora yo intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón se baje y la obra se termine sin aplausos vivo y se feliz por cierto saludos a mis seguidores argentinos queridos que me olvidé de saludaros que dije a los países de latinoamerica y me dije a Argentina y un montón de los comentarios que estoy viendo ahora y quedan las 9 y media menos mal que iba al lado pero macho que ya 10 minutos tarde 143.000 visitas en dos putos días y mil y pico comentarios o sea es que ahora mismo me voy a estar mirando a esta cámara o sea tal cual ahora mismo estar así mirando esto me da la sensación de que estoy hablando a mucha gente y bueno en verdad no me impone pero joder sabes imagínate que este número imagínate que este número es esta cámara esta que estoy hablando pero como yo solamente veo una cámara pues no es lo mismo que ve 140.000 cabezas pero joder muchas gracias la verdad que haremos más episodios de estos y ya no sé pero con el tiempo supongo dándole forma según los comentarios según lo que me digáis luego íbamos a ver al perrito que ya veis que historia y bueno os iré compartiéndonos en plan en plan un poquito el día a día a nivel internacional porque voy comiendo entrenando y bueno y lo que apetezca y lo que fluya y lo que surja luego os comentaré un poco sobre como empiezo a entrenar pero que joder ¿dónde están las 140.000 personas? ¿aquí o aquí? que gracias ¿vale? Le mando bueno aquí os presento a Marina mi teacher de hoy para hacer stretching y voy a poner la cámara aquí así podéis ver lo que hacemos todo empezó un bonito día soleado en la cual me estaban ayudando a estirar pero de golpe de repente nos pusimos uno frente al otro nos desafiamos y aquí empezó la guerra ella me intentó empotrar contra el suelo pero yo lo intentaba evitar seguidamente ella me intentó hincar sus rodillas contra mi espalda me subió la cara y ahora sí yo seguí fuerte ella me dijo no como hagas eso te voy a poner así y te voy a estirar te partiré en dos pero ella no pudo partirme en dos por lo tanto no me quedó otra que tirarla al suelo y seguidamente pues no voy a engañaros intentar romperla pero no pude ¿no veis que no le podía nada? ella contraatacó agresivamente sacó su fuerza yo demostré con un 360 que no que no estaba vencido seguimos estirando seguimos entrenando la verdad es que fue todo muy bien hasta que de repente ella se me puso atrás me atacó por la espalda me intentó romper otra vez en dos me intentó coger del glúteo para romperme la pierna en tres partes pero yo aguanté mi cara de dolor lo decía todo pero aguanté fui duro ya me intentó vacilar me dijo no, no me duele yo en mi casa duermo así y dije ah sí pues yo en mi casa hago esto le hice un doble de bíceps me intentó imitar y como no le di la mano y dice a ver que me había rendido y si no puedes contra un enemigo uno de él y eso hice y así ganamos los dos y nos fuimos bueno como las personas normales todo una crack de la elasticidad no sé si esto es el palo de árbol o no y nada hemos hecho una clase de estiramientos que son muy importantes también no de mantener yo hacía tiempo que no hacía una clase así y la verdad es que ha sido muy buena la clase yo nunca he tenido agujetas de estiramientos ya dice que ella sí los va a tener pero no sé cómo deben ser no, no creo que tenga por eso otro día hacemos pero mejor más fuerte el almuerzo lo que habéis visto que he comprado solamente aquí tenemos la proteína entre el pavo que aquí hay 180 gramos y el el lomo embuchado no me lo comeré todo por eso pero entre aquí ya tendremos 30 gramos de proteína me lo comeré casi todo esto y la mitad de este y suberemos los 30 gramos y esto las tortitas de arroz aquí hay 100 gramos en total me comeré unos 70-80 o sea dejaré dos o tres solo y la acompañaré con un poquito de mermelada light al final como podéis ver me he acabado zampando todas las tortitas pero bueno lo que hay están buenas bueno ahora estoy aquí ya terminando de hacer ya los asesoramientos estoy respondiendo un poco y preparando un vídeo que creo que os va a gustar bastante estoy haciendo el guion sobre como saber si tenéis o no buena genética es decir como saber si tu genética pues es más buena por una cosa o por otra cosa que ya sabréis en el vídeo os va a gustar y bueno lo podéis aplicar en vosotros estoy leyendo un par de comentarios que dicen que bueno que soy muy obsesivo con el tema de calorías que estoy muy dedicado pensando siempre en mi cuerpo no sé qué no sé cuántos a ver los que ya me seguís de hace tiempo imagino que estas personas no habrán visto tampoco mucho lo que hago en las redes sociales y lo que intento promover que es una vida saludable con el equilibrio pues de si quieres tomar un poco de alcohol como hice el vídeo que yo mostré como consumo alcohol si quieres comer algo de chocolate es encontrar el equilibrio con esa vida saludable con aquello más o menos que te gusta a ti hacer y simplemente pues intentar pues con tus más y con tus menos llevar una vida saludable y para ello pues hay que tener un control un poco de todo lo que comemos de lo que no comemos ya que no es tanto a veces lo que tenemos que comer sino también lo que no tenemos que comer y bueno y así poco a poco pues uno se va redefiniendo se va definiendo va aprendiendo va cogiendo experiencia y va pues al fin y al cabo como yo creo llevando la vida saludable y yo por mucho que veas que hago lo de contar 50 gramos de proteína o de carbohidratos de calorías todo muy numérico esto lo tengo todo aquí evidentemente yo soy entrenador personal yo tengo formación en nutrición deportiva y yo sé manejar todos estos números y ya los tengo inconscientemente pues dentro de mi cabeza por haber hecho tantas veces estos cálculos pero la gente está un poco y yo lo percibo así obsesionada con las dietas que me salta la dieta que a la que hago que no sé qué que la grasa domina para no saltarse la dieta la mejor manera es os lo voy a decir tomar nota un papel la mejor manera de no saltarse la dieta está en nunca hacer dieta así de sencillo si nunca haces dieta nunca te la vas a saltar porque no lo vas a hacer ¿qué quiero decir con esto? fuera bromas que si tú aprendes un poco sobre alimentación que yo lo que quiero hacer con mi canal si te miras muchos de mis vídeos anteriores que he hecho varios ya de alimentación aprendes un poco sobre qué comer qué cantidad comer ya que no es lo mismo decir no, si yo he comido todo he comido pan pero no es lo mismo haberte comido esto de pan que haberte comido todo esto de pan ¿sabes? si sabes qué comer qué cantidad es comer más o menos cada alimento pues qué nos aporta al cuerpo ¿no? para ello también dice el vídeo de las etiquetas nutricionales y así pues con el tiempo pues simplemente informándote un poco leyéndote un poco documentándote un poco no tendrás que hacer dieta sabrás ir al supermercado abrir la nevera y saber qué coger qué comer sin estar pensando que ahora hay que hacer esto y esto otro y tú mismo tú misma te sabrás regular yo es lo que hago yo por eso mismo digo que no hago dieta y sí que es evidente que me dedico pues bastante al cuerpo al físico porque me encanta hipertrofiar me encanta entrenar para ganar masa muscular y yo creo que es buenísimo ¿no? el cuerpo al fin y al cabo es nuestra casa el cuerpo es donde pasamos las 24 horas del día no pasamos más horas en ningún sitio más que dentro de nuestro cuerpo por lo tanto es el reflejo de aquellos hábitos que tenemos nuestro cuerpo pues somos nosotros mismos es decir cuidarnos es respetarnos eso que lo tengáis muy claro que yo desde aquí si estás pensando como aquí estas personas que he comentado que me han dicho esto pues te animo a que intentes un poco mirar mis vídeos y empezar pues a llevar algunos hábitos que te ayudarán no solamente a sentirte mejor sino a verte mejor y bueno ahora de la pulsera uy yo también veo 3.5 hola ¿qué tal? una pregunta ¿me podríais llamar dentro de las 3 y 5 minutos? que tengo más tiempo vale pues en 10 minutos hablamos ¿vale? te habla a ver primero el vídeo que estoy aquí grabando y os quiero enseñar lo que estoy haciendo era de hecho está muy guay porque era una chica de Londres que trabaja en Youtube que te dan como un poco de ayuda ¿no? te dicen en plan que te recomiendan para el canal te dicen como pues te motivan un poco a seguir haciendo más contenido ¿no? porque como superé los 10.000 ahí los 10.000 suscriptores y no tengo ningún partner ya que nunca prefiero estar sin partner la verdad es que me da igual pues Youtube mismo te ofrece este este asesoramiento ¿no? pues bueno ahora antes de salir estoy aquí acabando de preparar los paquetecitos los paquetecitos de pulseras no para enviarlas como ya sabéis las de a comerse el mundo que no engorda y nada acabo de poner aquí los nombres de esta que me falta para enviar y luego ir a correos antes de y luego ir a correos antes de también ir a a devolver este pantalón que me compré en asos asos.com de hecho me compré también esta camiseta que es super guapa yeah y el pantalón ¿qué pasa? como dije en mi Instagram pues que no me va bien de la pierna de cintura si me van bien me tienen que ir super grandes para que de aquí de criga de la pata me vayan bien entonces nada pues lo voy a devolver y he descubierto que en asos si o sea si lo compras si lo quieres devolver hay una página que te consiguen como un tipo de código que haces la devolución gratuita y no tienes que hacer el pago del envío de vuelta has visto simplemente por tomarte un poco de tiempo más mirando si es gratuito yo estaba a punto ya de pagar 8 euros para enviarlo y dije voy a buscar asos envío gratuito devolución y me salió y ves lo devolveré gratis así que nada acabo de enviar esto y voy ya con el chico a terminar de organizar el proyecto y luego a las 7 de la tarde nos vemos que os voy a enseñar a ver con el perrito que luego os cuento por el camino a la historia bueno ya estamos a punto de llegar os cuento muy brevemente la historia yo el caso del otro día que yo iba por la calle a celebrar la bienvenida de un amigo mío que estuvo en Londres 3 años y volvió y fuimos a cenar y bueno yo nunca he preguntado nada por un perro si lo veo digo que bonito pero no estoy que bonito me encanta y vi un perro que me llamó mucho la atención y le dije al chico hostia que raza es este perro y que me gusta mucho que me estoy mirando y tal me dice de golpe ¿lo quieres? yo como que lo quiero me dice bueno es de una protectora lo estoy reeducando de tener un añito y es una entre un pitbull y un panenco 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 pan no sé qué que no conocía esa raza y bueno y fue así mucha casualidad luego me intenté guiar por los sentimientos con el perro a ver si había ese feeling esa conexión pero era un perro con un poco de ansiedad porque había tenido un poco de maltrato se ve y venía de una familia bueno sudamericana de lo que estaban aquí viviendo y bueno por eso pues estaba como muy muy ansioso cuando te acercabas y tal lo veréis así si era un perro muy movido y bueno nos dimos el número no con el perro sino con el hombre que estaba con él y nada y ahora vamos a verle a ver qué tal y me guiaré por las sensaciones por las emociones que me transmita y si realmente me voy yo y de aquí diciendo le quiero volver a ver en plan ha sido un crash pues yo creo que tomaré conciencia de la situación como digo yo me encanta tomar conciencia y y veré y y ¿Qué te parece? Tío, me encanta aunque tengas todo este miedo y este tan así, pero a ver, porque es mucho el miedo que... ¡Viva! Bueno, aquí tenemos el picnic montado, mira, enfoca bien todo ahí, tortitas y proteína, ¡pavo! Y a ver, la verdad es que no sé qué hacer aún todavía, me he llamado de la protectora, ahora estaba hablando en el supermercado con la chica Y nada, me ha dado su historial un poco, que estaba con una familia que le dieron muy poco cariño, que se separaron, se ve y no le trataron muy bien Y que por eso tiene un poco de miedo, también porque tiene la parte de Potemco, pero... No sé cómo miráis vosotros Hablaré, hablaré, a ver, yo tengo un proyecto ahora que aún no puedo desvelar, que ya vais a saber cuál es Y me hará estar un poco fuera también, ya veréis Pero bueno, es que nunca he preguntado a ningún perro por la calle, realmente si lo haría saber y salió, joder Que fuera casualidad y que se sintonía porque se creó de la nada, ¿no? Pues... no sé, la verdad, lo pensaré durante una semana Y ya me he dejado rayado ahora Ahora voy al gym A ver si desconecto un poco, tío, porque estoy... que si no, que si, sí Y evidentemente, si no estoy 100% seguro, no voy a adoptar un perro Porque es una responsabilidad y no quiero hacerle pasarle nada mal al perro Si luego al final lo acabo cambiando y no voy a ir por mí ni por él, ¿sabes? Por lo que... no sé Nada chicos, que acabamos de salir del metro Que vimos aquí, aquí en España, que estábamos grabando una cosa con Ernest, pero que no lo encuentro, tío ¿Dónde coño está? ¿Qué coño haces ahí, tío? Ya, tío, si le buscamos motivación para algo, para ir al perro y al perro y al perro y al perro Hemos andado un montón, pues, luego os enseño los pasos por la noche, pero hemos andado un montón Y... vamos directos al gimnasio sin pasar por casa ¡Ahora empieza la serie! Música 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 Sigue, sigue grabando, sigue grabando, esperen un momento, os voy a contar rápidamente ¿vale? Al final he hecho pectoral y el entreno ha consistido en hacer un entreno más enfocado a la hipertrofia y hiperemia que sería máxima vascularización de sangre, repeticiones entre 12 y 15 menos el primer ejercicio que hemos hecho un prescarno de barra prácticamente a 8 repeticiones 6 y luego hemos hecho inclinado con superserie con declinado a 12 y 15 repeticiones cada uno, 5 series efectivas igual que el banco plano y ahora en banco inclinado para enfocar un poco más la parte superior y hacemos aperturas y luego terminaremos con polea baja lo mismo desde abajo pues aperturas para enfocar un poquito, enfatizar un poquito la zona inferior del pectoral y acabar de rematarlo, serán un entreno de más o menos 20 series y eficaz, si ya veis si eres de barnota apuntadlo, eso es que la cosa eh, de fines voy a rendir, el Aesthetic está de vuelta, bueno está en camino de vuelta, porque desde el Arnold del año pasado que no me me he conocido bien, pero vais a ver. Con nosotros, nuestro amigo Rubén García aquí, hola que tal, hola que tal, ¿cómo estamos chicos? ¿bien? Que se une a la Elite Revienta Gyms. A las 12 de la noche, McFit. A las 12, mira el reloj ahí, 11.38, aunque falta nuestro amigo Jose que conocisteis en el episodio 1. Pero bueno, ya estamos acabando y vamos a hacer un rápido check, va. Pabrón eh. Bueno, yo estoy sufriendo este con pisos helados, ¿qué te da el cucurucho? Voy al poco y entrenar mucho. Vale, estas son mis entradas triunfales cuando llego a mi casa del gimnasio. Primero de todo, voy a la mochila, voy a la cocina y tengo hambre, así que encendemos ya el fuego, que no sé cómo lo voy a hacer a una mano, a ver, estamos chorrito de aceite en spray y consecutivamente aquí tenemos el pescado que antes he dejado descongelándose para poder preparar justo al llegar. Un minuto y medio y ya podemos ver cómo en cosa de 30 segundos tenemos ya esto preparándose y esto preparándose. Así que quien diga que hacer dieta no puede porque le da pereza cocinar, es una excusa. 12.40 de la noche terminando con la cenita, un poco de judías con pescado, creo que es fina ruta. Y aprovechándolo para mirar un poquito lo que es Whatsapp, Instagram, redes sociales, porque hoy he estado, cuando estaba a la calle sin megas, porque se me ha acabado la tarifa que tengo que son 8, y hasta el día 1, que queda un día todavía, pues no voy a tener megas. Así que nada, acabo de actualizar, desde anoche que no actualicé los mensajes de direct mensajes de Instagram. Mirad cuántos. 78 mensajes del direct de Instagram. Importante, vamos a ver los pasos que hemos hecho hoy. Los que seáis de iPhone ya sabéis que hay una aplicación que es Salud, que te dice los pasos. Vale, como ya son más de las 12, me dice los que llevo hoy, que son 586, pero como ya podemos hablar de ayer, 25.800 pasos, como podéis ver. El promedio que tengo debe ser de unos 16.000 o así, por lo que parece, 25.000, 24.000, 12.000. Mínimo para salud, ya sabéis, hay que hacer mínimo cada día, todos mínimo, 10.000 pasos, que es la actividad física mínima recomendada, mínima. Vale, y hablaros sobre mis inicios en el mundo del fitness. Como este vídeo supongo que ya estará haciendo bastante largo, no os voy a hablar de mis inicios en este vídeo, pero si queréis que os hable de mis inicios, comentadlo debajo en los comentarios y a ver si en el episodio 3. Y bueno, ya me he hecho una duchita ahora. Creo que me tendré que afeitar porque hace una semana y media que no me he afeito y mirad la poca barba que tengo, me he echado mis cremitas. Ha sido un largo día, espero que la hayáis disfrutado igual que yo, aunque estoy un poco cansado ya. Y intenso día también, ¿no? A nivel evaluacional, a nivel de todo. Pero bueno, está divertido, la verdad. Como la mayoría de mis días, no sé, siempre, la verdad es que estoy muy contento con mi vida. Pero bueno, hay que intentar trabajar y seguir progresando y seguir disfrutando, ¿no? Porque lo difícil no es llegar sino mantener. Ahora podría tener aquí a un perrito que me diera cariño y no estar aquí así solo. Pero bueno, no sé, hay que tomar una decisión. Supongo que si me dejara llevar por las emociones actuales de ahora mismo lo tendría, pero si pienso un poco en un futuro que también hay que ser responsable, ¿no? Y pensar más allá, pues, a ver, no sé. La verdad es que no sé, no sé. Y es una decisión que hay que tomar cuando estás muy convencido de ello. Pero bueno, familia. Que está guay, ¿no? Porque en verdad es un episodio, es lo que estoy haciendo y tiene su continuidad. Ahora podéis, si no sabéis mucho de qué va el tema, podéis ir al episodio 1 y verlo y bueno, y más o menos, a ver, y toca descansar, que también es muy importante. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Si, ahora, no sé si, como hemos empezado, que tenéis que suscribir. No vale ver los vídeos y no suscribirse porque si no, qué gracia tiene para mí. Yo creo que os suscribáis, ¿no? ¿Tiene sentido? A ver si llegamos en este vídeo a los 6.000 likes, a los 8.000, 6.000 o 8.000 likes. Este último tenía 9.000. Y nada, y seguimos alimentando estos episodios, que espero que os sigan gustando igual, que me gusta a mí hacerlos. Así que nada, ahora sí, familia. Buenas noches. Ya comence el mundo. Que no engorda. Vale, no, espera. Joder. Son las 3 de la noche ya. Me he tirado aquí con Instagram un buen rato, me he desvelado. Y entre la motivación que tengo de todo lo que está por venir y toda la historia, no me duermo. Eso sí, estas noches así de motivación y de pensar en el futuro que no te dejan dormir, eso es lo mejor. No. Ay. Y. Y. Y.